Cuba Información Hace unos meses charlábamos por primera vez con Gerardo Vega Medina, el invitado de hoy en Cuba Información, al que le damos la bienvenida. Muy amable, gracias. Gerardo Vega Medina es abogado, defensor de los derechos humanos en Colombia y es el actual presidente de Forjando Futuros, una fundación colombiana. Y nos explicaba en aquella primera entrevista el complejo proceso de restitución de tierras a familias campesinas que fueron desplazadas a raíz del conflicto armado. Actualmente está en una gira por Europa de la mano de la organización no gubernamental Asamblea de Cooperación por la Paz, visitando, reuniéndose con colegios de abogados en el Estado español y también con varias instituciones europeas. Bueno, nos gustaría, Gerardo, que nos contaras en este caso cuál es el motivo precisamente de esta gira. Bueno, en primer lugar, agradecer a la sociedad española, a la Asamblea de Cooperación por la Paz, entidad con la que trabajamos hace 12 años, por permitir esta gira, este recorrido y comentar cómo va ese proceso de reparación a las víctimas en Colombia. Nos vamos a reunir con colegios de abogados, con organizaciones sociales, con diputados de los parlamentos en España y finalmente con el Eurolab, eurodiputados de la Unión Europea que tienen la relación con América Latina. El objetivo de esta gira es precisamente informar a toda la sociedad, a la comunidad internacional de cómo va ese proceso de restitución de tierras en Colombia y las dificultades que se afrontan principalmente. El número de asesinatos no ha parado en Colombia. Es importante que la comunidad internacional haga las observaciones al gobierno colombiano para que haya la debida protección a los reclamantes de tierra. Quiero recordar que son 360 mil casos aproximadamente los que hay en Colombia para devolverle tierra a campesinos que se las quitaron por la vía de la violencia, en medio del conflicto armado. Que quienes quitaron esas tierras son gente que está en el empresariado del banano, de la palmicultura, de la minería, de la ganadería y pues potentados económicos, élites regionales al interior del país que han causado y han promovido la existencia de grupos ilegales, de bandas criminales y de paramilitares que han asesinado 69 personas. El último de ellos fue Octavio Avilés, el día 8 de junio del año 2015. Esta persona, nosotros también la representábamos, conocíamos su caso y pues desafortunadamente fue asesinado. ¿Debe el gobierno colombiano adelantar con más diligencia, con más empeño, con mayor voluntad política, un trabajo para desmantelar esas organizaciones criminales para que estos asesinatos no queden en la impunidad, para que las víctimas puedan reclamar las tierras que han perdido sin ser amenazadas, sin ser agredidas, sin ser violentadas, sin que sus familias sean asesinadas? Debe haber la debida protección. Hemos solicitado al gobierno de Colombia que prohíba el porte de armas en las regiones donde se hace restitución, que el Estado sea el único garante a través de sus fuerzas oficiales las que porten armas y tengan el poder coercitivo, no ejércitos privados, no civiles con armas que están al servicio de terratenientes y de falsos empresarios, gente vestida de empresarios, pero que en última son delincuentes porque se han apoderado de las tierras de muchos campesinos en Colombia. Gerardo, explícanos un poco qué es el proceso de restitución de tierras, de dónde surge y precisamente quiénes serían los factores políticos, sociales que más se oponen a este proceso y qué están haciendo para oponerse. Bueno, son 6.500.000 hectáreas, eso es tan grande como Andalucía en España, una extensión territorial, 360.000 casos campesinos con una a 10 hectáreas o de 10 a 50 hectáreas, es en un promedio el 94% de las personas a las que les quitaron la tierra, campesinos pobres con pequeñas propiedades, que el Estado antes les había entregado, les había adjudicado, les había regalado, les había entregado pequeñas porciones de tierra. Pues eso en los últimos 20 años se ha regresado, se han quitado a esas personas, el esfuerzo, pequeño esfuerzo que ha hecho el Estado en eso, pues ha sido inocuo, ha sido inútil porque se los han vuelto a quitar. Allá hay una responsabilidad enorme de élites regionales, de gente vinculada a la política o al empresariado, que con el ánimo de apropiarse, de acrecentar sus riquezas, han utilizado la violencia o se han aprovechado de ella, pues para quitarle la tierra a campesinos. Hay nueve empresas que han sido consideradas por los jueces que se aprovecharon de la violencia, dentro de ellas dos multinacionales, una canadiense y otra sudafricana de explotación minera, que se han aprovechado de manera directa de ese despojo de tierras. Otras empresas como Chiquita Brand, una multinacional norteamericana, que ha sido juzgada en Estados Unidos y paga una multa de 25 millones de dólares en Estados Unidos por haber financiado grupos paramilitares o de extremo derecha en Colombia. Ellos confesaron haber financiado con 40 millones de dólares a los grupos paramilitares. Bueno, pues eso en esa región del país dejó 14.000 muertos en 15 años. Esas víctimas es la que queremos que reparen, que el gobierno colombiano y que quienes causaron el daño la reparen. Que la reparen en primer lugar diciendo la verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Porque son 14.000 homicidios en una pequeña región de Colombia, Urabá, más los desaparecidos, más los lisiados, más los secuestrados, más los delitos contra la integridad sexual, reclutamiento de menores, desplazamiento. Eso es lo que causa el conflicto, eso es lo que tiene que parar. Pero para que pare, para ponernos en el camino de la reconciliación y de la paz, tiene que haber verdad. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron? Tiene que darse una explicación a los familiares, a los sobrevivientes del conflicto. Y en segundo lugar, no puede quedar en impunidad. Tiene que haber por lo menos una sanción moral a quienes causaron el daño si no hay justicia punitiva, de encarceramiento. Tiene que haber un reconocimiento para que eso no vuelva a suceder. Y en tercer lugar, tiene que haber una reparación económica. Esos daños siempre causan el desplazamiento de las personas. En Colombia son 7.800.000 personas las que están inscritas como víctimas del conflicto armado. Eso causa empobrecimiento. El desplazamiento de la gente causa desarraigo. Causa que sus hijos pierdan los cupos escolares. La gente pierde el empleo, pierde la vivienda. Tiene que llegar a otras regiones en circunstancias de miseria. Pues bueno, el Estado tiene que reparar económicamente. Y quienes causaron el daño también tienen que ayudar poniendo recursos a reparar a esas víctimas. Hemos dicho al gobierno colombiano que tiene que hacer una gestión diplomática más profunda con Estados Unidos para que esos dineros que pagan, chiquita habrán allá, 25 millones de dólares, pues puedan llegar al tesoro colombiano, a un fondo para reparar a las víctimas en Colombia. Esa es la motivación. Eso es lo que la fundación representa a esas personas que han sido desplazadas y despojadas de sus propiedades, desde la pequeña finca, la parcela, el predio, donde vivía y tenía su forma de vivir. Tenía su forma de alimentarse, producía o en ganadería o en pequeños animales o con cultivos, producía el sustento de su familia. Eso tiene que recuperarse para que Colombia pueda recuperar realmente un camino de reconciliación, de paz y de desarrollo. Camino de reconciliación y paz que se está tratando de labrar en un diálogo en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. ¿Cómo estás viendo este proceso y qué vinculación tiene precisamente con este asunto de la restitución de tierras? Primero manifestar que compartimos plenamente que haya una solución negociada al conflicto armado, dialogada. Después de 50 años no podemos seguir repitiendo la historia. Tiene que haber un acuerdo allí en la negociación. Hay cuatro puntos de avance en esa agenda entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en Cuba. El primer punto precisamente fue el tema de la tierra. El tema de la tierra ha sido motivo de conflicto eterno en el país. Grandes extensiones de tierra concentradas en muy pocas manos. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, 40 millones de ellas en manos de ganadería extensiva, con mal uso además de esa tierra. Lo que se produce en esos 40 millones pudiera producirse en 11 millones de hectáreas, el resto pudiera servir para agricultura alimentaria, que es el futuro y la necesidad del mundo y del propio Colombia. Entonces allí es el tema central. El tema de la tierra ya ha sido tratado en Cuba entre la FARC y el gobierno, que han considerado que hay que restituir la tierra a los que se la quitaron. Tiene que haber desarrollo tecnológico en el campo y una redistribución de la tierra. Colombia nunca tuvo reforma agraria. Esos son los puntos parciales que hay acordados entre la guerrilla y el gobierno colombiano en Cuba. Un segundo punto acordado parcialmente es la participación política de los que se desmovilizan. Yo quiero decir dos cosas sobre ese punto de la participación política. En primer lugar, que el gobierno debe establecer los mecanismos para que se respete la vida de los que se van a reintegrar a la vida civil, para que puedan hacer el ejercicio político sin ser agredidos, sin ser violentados, sin que vayan a ser asesinados. Y por el otro lado, la FARC debe plenamente tener claro que no se puede repetir la historia de hacer política con armas. Yo creo que sería una garantía para que ese proceso salga adelante. En tercer lugar, cultivos ilícitos ha sido tratado y acordado parcialmente. Y ahora el reconocimiento de víctimas. Viene una comisión de verdad histórica del conflicto que sustituiría o ayudaría más bien a lo que es la justicia alternativa para quienes causaron el daño. Tanto el Estado colombiano, las fuerzas militares de Colombia, como la propia guerrilla, sectores del empresariado, de la administración pública, que contribuyeron y fomentaron la guerra, debe conocerse la historia, debe conocerse la verdad de esos hechos para que no se vuelva a repetir. Ese es el otro punto acordado. Falta un punto que es el desarme, la finalización del conflicto, dejar de utilizar las armas como mecanismo de política, instrumento de política, y realmente hacer la política con las ideas, con las propuestas, con el apoyo ciudadano, para que las ideas tengan validez y legitimidad en una sociedad. Bueno, pues hemos conversado con Gerardo Vega Medina, abogado defensor de los derechos humanos en Colombia y presidente de la Fundación Forjando Futuros. Muchas gracias, Gerardo, y sobre todo, mucha suerte en esta gira que estás llevando a cabo de la mano o con la ONG Asamblea de Cooperación por la Parque. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Permítanme decir algo únicamente, que estamos requiriendo el apoyo de las entidades, sociedad civil y entidades públicas, para que se dirijan al gobierno colombiano, para que se establezcan plenas garantías de los reclamantes de tierra de las víctimas y de las organizaciones sociales que estamos en el trabajo de derechos humanos en este tema de devolución de tierras a los campesinos pobres que se las quitaron en medio del conflicto armado colombiano.